Esto es 100.7 Digital FM, Vicio Gamer, Vicio Gamer, estamos conversando sobre videojuegos, arroba elviciogamer88 en Twitter, también en Instagram, el canal de YouTube, elviciogamer, allí van a conseguir todos los episodios en video, sí, en audio y en video, bueno, ya obviamente grabados, pero para que se los vacilen de nuevo y si te lo perdiste, bueno, igual en iVoox, www.evox.com, consigues todos los episodios ya en MP3 grabados y te los descargas y te los llevas a todas partes, a la escuela, al liceo, a la universidad, al trabajo, y bueno, te mantienes ahí al día informado sobre el mundo de los videojuegos. La página para que nos puedas escuchar y ver www.radiodigital.fm, el dial en Caracas 100.7. Continuamos, continuamos con las joyas ocultas de los videojuegos, y bueno, yo voy con uno que fue, me pasó por debajo también, tuvo un poco de eso, de lo que es la mala suerte, y es que voy con Medieval, lanzado para Playstation 1 y desarrollado por Sony, es un juego de Sony, lanzado en 1999, en 1999, y era un juego que tenía muchos elementos interesantes para su momento, totalmente realizado en tres dimensiones, con una banda sonora genial, a mí me encanta la banda sonora de Medieval, porque era así toda gótica, el juego es todo gótico, es un juego excelente, y bueno, tenía un humor bien negro, era un juego increíble, y yo lo recuerdo, ya les voy a sonar por aquí un poquito de la banda sonora de Medieval, vamos a ver si tengo algo por acá. Ajá, fíjense cómo sonaba esto, cualquiera acá cree que estamos en una peli de Tim Burton, de Tim Burton, era muy gótico, muy dark, y la estética del juego, pero la historia, bueno, chicos, mi padre siempre me ha dicho que la historia la cuentan, o quien la gana, Sir Daniel Fortescue era un guerrero que había derrotado al ejército de Sarok, un malvado hechicero, y él lo había derrotado con sus propias manos, resulta que esto no era 100%, esto es lo que todo el mundo creía, y Sarok sale luego de haber perdido esa batalla, de haber perdido la batalla, y lanza un hechizo, y revive a los muertos, revive a los muertos, dentro de esos muertos está nuestro protagonista, Sir Daniel Fortescue, y sale del museo donde está, no es como un museo, es como un mausoleo, o algo así donde él está, o de su tumba, vamos a decir que de su tumba, y recuerda que fue lo que pasó, y nos damos cuenta, además a Sarok lo derrotaron, sí ganaron la guerra, pero Sarok huyó, Sarok no murió, entonces él dice, bueno, todo esto fue una mentira, todo lo que cree la gente es una mentira, yo voy a demostrar que yo sí valgo, que yo soy bueno, y que sí puedo acabar con las fuerzas del mal, y bueno, aquí empieza nuestra aventura, que era lo cool de Medieval, además de que era un juego difícil, era un juego bien difícil, tenía puzzles, tenía puzzles más o menos con un nivel de dificultad, un pelín tirando a alto, de medio a alto, también era un juego totalmente en tres dimensiones, que era lo que me gustaba, una movilidad súper ágil, súper ágil, y también tenía toques de hack en slash, era ahí plataformero, o sea, que era un título que reunía bastante, bastante completo, y yo creo que pasó muy por debajo de la mesa, de hecho, en el último juego que hizo Sony, en Battlestar, el Royal Rumble, es que se llama, él sale como un personaje, significa que Sony no se ha olvidado de su personaje, así que bueno, Sir Daniel Fortescue, puede ser que lo volvamos a ver, quizás. Bueno, es que incluso ese juego tuvo su secuela, que sin embargo terminó siendo más de lo mismo, para que tratar de calar, tuviese que pegar el personaje por fin. A mí no me gusta, a mí no me gustó, no me gustó Medieval 2. No, no, porque fue más de lo mismo, y no tuvo el mismo impacto, no tenía la misma historia. Este juego, de hecho, de principio a fin, es un juego bien redondo, la historia cierra, muy chévere, y yo creo que la segunda parte fue algo como que... Querían que a Juro calaran la mecánica. Sí, muy forzado, había perdido todo su estilo, y bueno, pero no se lo pueden perder, lo pueden conseguir en PlayStation 1, en cualquier parte, y de verdad que la van a pasar genial. Son gente en un sótano de puras mascotas. Sí, sí, interesante. Mauricio, vamos con tu recomendación. Bueno, mi recomendación es un tanto... Yo creo que soy uno de los pocos que hago de esa cosa. Se llama The Stanley Parable, o La Parábola de Stanley. Ok. Es un juego interactivo, o sea, es una historia interactiva, básicamente. Tú eres Stanley. Ok. Amaneces un día en tu oficina, simplemente es un oficinista que siempre ha estado tecleando, recibiendo órdenes, diciendo si hacía la computadora. Ok. Y en eso sale un narrador. El narrador te empieza a decir, Stanley era un jugador que se la pasaba aquí en la oficina, haciendo siempre lo mismo. Hasta que un día la oficina se desapareció, se desapareció la gente de la oficina. Ahí agarras tú el control de Stanley. Ok. Y empieza todo un recorrido por la oficina, mientras el narrador te va diciendo qué hacer. Ajá. A partir que vas empezando el juego, empiezan a salir opciones. El narrador te dice, o sea, ya te dice adelante, a dónde tienes que ir. La cosa es que tú decides si vas a hacer lo que te dice el narrador y luego vas a hacer lo que te dé la gana. Exacto. La cosa es que cuando tú haces lo que te dé la gana, el narrador dice, mira, no te fuiste por aquí, qué fastidio Stanley se fue por otro lado y ahora está aquí fastidiando por aquí. Vamos a darte, mira, más adelante hay una parte que te puedes devolver para que podamos llegar otra vez al sitio. Y empieza a abrirse más y más posibilidades. El juego tiene como 25 finales. Increíble. Lo hizo un chamo haciendo un mod de Half-Life 2. Ok. Nunca había tocado el Source Engine y él lo empezó a hacer. El primero tenía como 5 finales. Lo contrató alguien que sí había ganado un premio de Valve por hacer varios mods. Ok. Y vamos a hacer un juego juntos. Hicieron ellos dos el juego, contrataron al narrador y ahora el juego tiene 5 finales. Salió recientemente en la temporada 3 de Half-Life 2. Ok. Sale el presidente Frank Underworld, ¿cómo se llama? El de... Jugando el juego. Ok, ok. Y es súper divertido porque es que el narrador es... Se come la... Sí, son horas y horas. Es parte del juego. Además que es como una parodia a todos los juegos que tienen un objetivo. Ok. Tú sabes que tú haces un objetivo, vas para allá... Son como los Call of Duty, pues, por decirlo. Ah, sí. Sí, exacto. Pero tienen una historia y cada vez tienen un planteamiento a veces muy filosófico. Por ejemplo, tengo un final así como que el final... Donde mueres. Ok. Moriste y empiezas otra vez. El final de videojuegos normal. Ok. El final feliz de que se abre todo, conquistaste al mundo y así. Juega mucho con eso. Mauricio, rápidamente, ¿dónde lo podemos conseguir? PC. Ok. Eso está en PC. PC nada más. Ok. Solamente empecé. ¿El nombre? De Stanley Parabolo. O La Parábola de Stanley. De La Parábola de Stanley. Lester, tú también tienes un título por allí que este título pone a llorar a la gente. Es un título doloroso. Es especial. Es especial. Es especial. Tú lloraste con este juego, ¿no? Yo lloré. Dejé el control en el piso. O sea, estuve analizando por tres horas después de jugarlo. No tuvo éxito en el momento en que salió, incluso que ya lo estaban regalando en PlayStation Plus, 2K Games lo estaba regalando cuando comprabas Bioshock, o sea, pero realmente la prensa le dio como que más acogida años después de que salió. Y se trata de Spec Ops The Line. Spec Ops The Line. Esa fue como que la cenicienta de la generación pasada, que tú me estás diciendo que ahora juéguenlo, por favor, porque de verdad que es una experiencia única. Hay una época en que muchos juegos te quieren vender una experiencia narrativa que no lo logra. Este juego lo hace de sobra sin hacer alardes de ellos. Y realmente seguimos la historia de un equipo Delta que va a una especie de Dubái que fue arrasado por las tormentas de arena a rescatar. O a ir a una especie de misión de reconocimiento, porque había una especie de evacuación que resultó fallida. Y que va a pasar con una compañía en especial. Exactamente. Y van allá para saber qué pasó. Ok. Realmente la parte de la crítica que hace el juego es porque aquí no hay héroes. A pesar de que el personaje, tú te convences de que quieres seguir para ser el héroe, te castigan por ello. Y realmente la crítica es a eso, a todos esos juegos de guerra, a todos los shooters de que siempre tienen que ser un héroe, que siempre van a ser el salvador. No, en la guerra no hay héroes, no hay villanos. Siempre hay personas que terminan trastornadas. Es un estilo de juego muy parecido a Full Metal Jacket, a Apocalypse Now. Y el juego es una especie de cover shooter muy parecido a Gears of War. Es bastante lineal este en ese aspecto, pero la parte narrativa, la parte de historia es único. Es único. Bueno, Lester, fíjate que mi primera impresión con ese título fue que yo no tuve una primera buena impresión. Yo agarré el juego, empecé a jugar un rato y estaba viendo, ok, y dije, chamo, pero esto es una imitación de Gears of War, pero mal. Porque Gears of War estaba así en la cima. Sí, sí, exacto. Y yo dije, esto es un Gears of War chimbo, por Dios. Pero, pero, dije, bueno. Y fue mercadeado así. Y fue mercadeado así. Fue muy mal mercadeado, de verdad. Totalmente. Esto había que hacerle una campaña un poquito más ácida, un poquito más. Pero bueno, fue mercadeado así. Y cuando te pones ahí a jugar, tú sientes que es un Gears of War. Y no, pero de repente le di una oportunidad. La primera vez recuerdo que jugué un rato, llegué a los primeros checkpoints y apagué. Y dije, bueno, vamos a terminarlo. Y sorpresa, sorpresa. Sorpresa porque de verdad es un título brutal. Cuenta con una de las escenas más escalofriantes y más fuertes que tú. Uno vaya a presenciar en la historia de los videojuegos. Que es la escena de fósforos blancos. Si no quieren jugarlo, busquen esa escena. Fósforo blanco, Speck of the Line. Claro, pero más fuerte es cuando lo juegas porque te afecta moralmente. Exacto, moralmente. Y el final es una cosa que de verdad juega con tu cerebro. Porque tú siempre sientes que lo estoy haciendo. Cada decisión que tú tomas es peor que la otra. Es castigado de una forma moral increíble. Chicos, siguen escribiendo. Por el Twitter, escribe Oscar Reyes. Que él está diciendo también que, bueno, para él sus joyas ocultas en los videojuegos son Vanquish. Está de acuerdo con Mauricio. Soviet Strike de PlayStation 1. Yo aquí estoy más de acuerdo con los nuclear de, perdón, con el Jungle Strike. Y el Desert Strike de Sega Genesis. Wayne Commander de Super NES. Dork Watch también dice, ese es Oscar que está diciendo esto. También Carlos O'Hill dice, además de Little Samson, recuerden también a Crystallis. Crystallis, perdón. De Super Nintendo, recuerden a Demon Crest de Capcom. Demon Crest. De lo mejor, sí, también. Es que, Carlos, lo que pasa es que podemos hacer 10 programas. Podemos hacer un programa por cónsola y todavía, por lo menos para Super Nintendo, PlayStation 1, podemos hacer 10 programas con joyas ocultas de cada cónsola y no vamos a detener. Bueno, que, ah, por cierto, este, para los que están escuchando el tema de fondo, este rockeando es de una banda escocesa llamada Mogwai. Esta banda de post-rock formó parte del amplio arsenal que tenía ese soundtrack de Speck of the Line. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos? Por favor, vale, porque de verdad que la van a encantar. Vamos. Ajá, ya son las seis y cuarenta y ocho. Todavía queda Vicio Gamer, vamos hasta las siete. Seguimos con las joyas ocultas de los videojuegos. Esto es 100.7 Digital FM, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, también en Instagram, para que nos sigan escribiendo, para que nos comenten y nos digan cuáles son sus joyas ocultas en este mundo de los videojuegos. Sigue, continúan aquí Lester O'Hara, Mauricio Plaza. Y bueno, estábamos escuchando un tema increíble de Speck of the Line, seleccionado por Lester. Y bueno, continúa aquí la lista. Lester, ¿qué tienes por allí tú? Bueno, este juego sí fue una joya escondida, pero súper, súper escondida, porque se trata de una compañía que tuvo un pasado dulce amargo que se llama Ion Storm. Ion Storm sacó una joya, que es uno de los mejores juegos de toda la época, que se llama Deus Ex, pero también sacó un bodrio completo, que es Daikatana. Ok. En ese interín, Tom Hall, que era quizás el no diseñador de estrellas de software, antes que se fuera, diseñó un juego increíble, que se llama Anachronox. Anachronox, ok. Anachronox salió en el año 2001 como una forma de hacer una experiencia de los JRPG, al estilo de Chrono Trigger, al mejor estilo de Final Fantasy, pero en la PC. Incluso usaban gráficos de Quake 2 para poder impulsarla y usaban muchas mecánicas de third person y era precioso el juego. El juego tenía mucha estética de cyberpunk y mucha fantasía, o sea, que realmente el juego era espectacular, pero pasó muy por debajo de la mesa por ese fracaso de Daikatana. Pero realmente es un juego que todavía se puede conseguir en GOG.com, si lo pueden ver, o lo pueden buscar ahí en otros lados, que no vamos a mencionar aquí. Por otros lares. Por otros lares, que ya se conocen, pero no mencionemos aquí, pero es súper recomendable. Así que hay una buena experiencia de los JRPG en PC, Anachronox. Anachronox en PC. Mauricio. Bueno, yo tengo otro de PC. ¿Tú tienes otro título de PC? Bueno, ha estado variado, de Super Nintendo, PC. Este título ya es como un nicho, o sea, un juego de estrategia en tiempo real. Ok. Que hace tiempo ese género estaba como otra vez medio surgiendo, más o menos, pero todavía está, ¿sabes? Ok. Pero se llama War in Conflict. War in Conflict, ajá. Esto trata de, imagínense que la Guerra Fría, o sea, no acabó en 1989, sino Rusia vino y conquistó toda Europa. Ok, ok. Este juego está muy influenciado por juegos tipo Call of Duty, pero en el modo de las cinemáticas y cómo son presentados cada misión. Porque no es cuando tú construyes una base y vas montando un soldado, vas recuperando recursos, no. Este te da un lote de soldados, refuerzos, y con eso tú vas cumpliendo los objetivos de cada misión. Todas las misiones tienen un ritmo muy, muy, muy bien hecho, que siempre te mantiene tenso y es como una película. Está basado como en la película esta que se llama Red Dawn, de los 80, de que los rusos, bueno, hace mucho le hicieron un remake con Thor, con este chamo de Thor. Ajá. Sí. Correcto. Y cambiaron los rusos por los chinos, no, por los coreanos, una cosa así. Sí, casi fue. Por el malo del momento. Pero el juego es muy bueno, tiene tremenda banda sonora, muy ochentera. Tiene el promocional también, es con Audis Lane, que es de ahorita, pero le queda perfecto. Le queda perfecto. Sí, sí. Además que, aparte de ser isométrico, o sea, o cenital, tú puedes llegar casi que a tercera persona con la cámara, va a ver al tanque casi que a escala 1-1. O sea, que el momento era libre, pues. Yo nunca lo jugué, pero me acuerdo haber visto el tráiler y de verdad que era espectacular. Sí, yo llegué a ver también el... El multiplayer, era 4 contra 4. Cada persona es por tipo de... ¿cómo se llama? ¿Cómo? Clase, por clase. Ah, por clase. Es por clase, tipo de clase. Infantería, artillería, cada quien tiene que dar una clase, agarrar una clase y apoyarse entre sí, porque si no, todos iban destruidos. O sea, que era bastante táctico. Era táctico, claro, sí. Bueno, dos recomendaciones bien interesantes. Anacronox. Anacronox para PC. Para PC. Igual, igual para PC. Y también lo podemos seguir en GOG.com, que hace no mucho... no funcionaba en Windows 10, GOG lo rescató y ahora funciona en Windows 10. Tiene una expansión que se llama Soviet Assault, donde te ponen del lado de los rusos, que es mucho más divertido todavía. Ok. Bueno, estamos conversando sobre las joyas ocultas de los videojuegos, ¿no? Aquí está Lefter O'Hara, está Mauricio Plaza y vamos con ya la... para cerrar, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro. Un juego que yo siempre he dicho que esto es un juego grandioso, pero si a ustedes le dicen en PlayStation 1, survival horror, inmediatamente vamos a pensar en Resident Evil, Resident Evil, Dino Crisis, Silent Hill, pero este juego también era un survival horror y de cuatro discos y pasó por debajo de la mesa porque también era un juego un poco... la dificultad era... se las traía, ¿no? Y este es Fear Effect. Fear Effect era un juego con una trama súper, súper adulta porque presentaba a unas protagonistas... Bueno, era un grupo de mercenarios. ¿De qué va? Vamos a ver. ¿De qué va Fear Effect? Bueno, un magnate, un magnate chino tiene un problema y es que le secuestraron a su hija y él tiene todo el dinero del mundo, pero manda a tres mercenarios, manda a tres mercenarios, dos chicas y un chico, a que consigan, a que encuentren a su hija. Pero esto no es tan fácil porque esto se empieza a enredar. Cuando empezamos a ver quién secuestró y nos empiezan a perseguir, es un juego extremadamente genial, pero yo no sé por qué no tuvo el éxito. Para los que no lo han jugado, es un... vamos a decir que es como un survival horror, tercera persona, medio third-person shooter. Yo no diría que es tanto third-person shooter, pero sí, puede ir más o menos por allí. Además, usaba cel-shading y en PlayStation 1 se veía increíble. No hay envejecido. No hay envejecido. Es totalmente jugable. Sí, totalmente jugable. Y además, los escenarios eran full-motion videos. O sea que eso es algo que se veía poquito en un Final Fantasy y aquí se veía bastante. Y Final Fantasy usaba por lo menos full-motion videos junto con nuestro personaje en tres dimensiones. Pero en algunas escenas, este juego era prácticamente así. Exactamente. Se veía increíble y además que la trama era súper adulta. Ojo, este juego, la trama es súper adulta. De hecho, fue de los primeros en plantear una relación homosexual en un videojuego también. Totalmente, sí. Sí, las protagonistas. Entonces, era un juego bien adulto y muy, muy adelantado a su época. Irreverente. Irreverente. Tuvo también una secuela llamada Retro Helix. Es realmente una precuela. También, eso. Una precuela. Pero en... Bueno, ahorita Square Enix... ¿Esto era... Eidos. Eidos. Bueno, Square Enix compró Eidos. Compró Eidos. Y los creadores de ese juego lanzaron esto de... La mes real de Kickstarter. La vaca. La vaca, básicamente. Y Square Enix le dio la bendición. Bueno, sí, hagan lo que quieran con el juego. Y van a sacar un nuevo secuelo. Ojalá no lo arruinen. Pero todos los que lo puedan jugar, ojo, son cuatro discos. No se asusten que tampoco es que sea tan largo, sino que tiene muchas cinemáticas. Y como les digo, los escenarios son en Full Motion Videos. Entonces, el juego ocupa bastante capacidad. Pero... Bueno, de hecho... Hay vías alternas para jugarlo. Bueno, de hecho, cuatro discos a estas alturas son dos gigas. Eso es un giga y algo. Exacto. Ni siquiera son dos gigas. Es un giga y algo. Exacto, porque ya estos estándares, mira... Pero han envejecido muy bien. Entonces, bueno, Anachronix... War in Conflict. War in Conflict y Fear Effect. De todas formas, esto va a estar grabado para YouTube. Lo vamos a tener ahí en el canal El Vicio Gamer. Y ahí van a poder seguir discutiendo sobre este tema. Para despedir, bueno, vamos a leer un último comentario de Jesús Lameda Reyes. Es que él dice, bueno, para mí son joyas del videojuego Wild Guns, Captain Command en Super Nintendo. En PlayStation tiene varios, como Tale of Eternia, Musiachi, Breath of Fire, Wild 9. Es una plataforma genial. Es tremendo. El mismo creador es The Air Force Jim. Heart of Darkness, también coincido con él. Bugs Bunny, perdido en el tiempo, no es un Hidden Gem. No es porque... Yo creo que se jugó muchísimo y tuvo esto una secuela también que fue... Sí, correcto. Me quedé pensando en Wild Night que tenía un intro que me encantaba en anime. Medieval. Sí, Siphon Filter. No es una Hidden Gem. No creo que sea una Hidden Gem. No, un éxito. Fue un éxito. Fue un éxitazo. Lo malo es que tuvo una secuela peor que la otra, pero... Además, te aseguro habías visto un comercial en televisión en la época. Había comerciales en televisión, sí, sí. Siphon Filter, perdón ya, The No Crisis. Bueno, Alundra. Sí, fue un... Alundra sí fue medio... Pero en Japón no tanto. Lo que pasa es que ese se vendió bien porque parecía la respuesta de PlayStation a Zelda. Eso. Entonces se vendió bien. En PlayStation 2 Jesús dice Okami y estoy de acuerdo con él. Okami, sí. Yo estuve a punto. Okami. Yo estuve a punto. A mí me encanta. Ignorarlo. Okami es increíble. Y la versión HD es mucho mejor. Espectacular. Es precioso ese juego. O sea que esa versión HD en verdad es en 4K. O sea, puede llegar a 4K. Imagínate. Pero claro, tuvieron que comprimir a 1080. Pero si ese juego sale en PC puede estar en 4K. De hecho, en PlayStation 3 podría llegar a 4K. De hecho, ese fue otro juego que usó Ser Shading. O sea, que ha envejecido muy bien. El juego envejece muy bien. Y en DS también tiene una versión genial. Mucho mejor con el Wiimotion. Es increíble. Y en Game Boy Advance estoy también de acuerdo con él. Con Golden Sun. Golden Sun. Que juegazo, por Dios. Sí, que Kojima estuvo por allí metiendo la mano peluda. Que creo que lo hizo Treasure, ¿verdad? Sí, sí. También. Así que bueno, Jesús, gracias por ese comentario. Por esa lista de juegos que estamos de acuerdo contigo en la mayoría. No, esto es una sola tela para cortar. Tú sabes, un granito de arena de un mar de juegos. Eso. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Lester, Mauricio, gracias por haber participado. Mauricio, ¿tus redes sociales? Bueno, yo en Twitter y Instagram, La Piso Sopa. Ok. En Facebook, The Great Sub TV. Ok. O también me pueden conseguir bastante en el grupo de PlayStation 4 Venezuela. Ok. Ahí los podemos recibir para lo que quieran. Que allí siempre están subiendo información. Información, cambios de juegos. Super cool, super cool. Eh, Lester. Bueno, antes de terminar, quiero lanzar un gran saludo a Gabriela Fernández. Ok. Le mando un beso desde acá. Ok. Y, bueno, pueden seguirme en las redes sociales por Facebook. Busquen Lester O'Hara. En Twitter, Lester O'Hara 2. Y en mi canal, Lesterama. Busquen Lesterama y van a conseguir. Tengo varios reviews, reportajes bastante interesantes. El último review que hice fue de Fury. Ok. Y anteriormente hice un top 10 sobre los mejores juegos de Star Wars. Bastante interesante, de verdad. Ese canal de Lester es bueno. Yo lo recomiendo. Ahí hay mucha información genial sobre el mundo de los videojuegos. El top 10 de Star Wars. Sí, si hay una discusión ahí que tenemos, lo que tú piensas. Yo prefiero, mejor, no top, sino los 10 favoritos. Exacto. Bueno, sí, pues. Bueno, chicos, en la coordinación general de la estación está el Big Boss, John F. Bermúdez. En la musicalización está Alberto López. Y en la conducción y producción de este espacio, yo, Jetro, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter. Lo mismo en Instagram. Busquen el programa en el canal de YouTube, el Vicio Gamer, si se lo perdieron hoy. Y si no, también, vale, le dan like y lo comparten con sus panas. Bueno, espero que se lo hayan vacilado. Nosotros la pasamos muy bien. Y nos vamos a estar viendo pronto, porque esto podemos hacer una saga, una trilogía. Por favor. No, ya hay que clasificarnos por momentos. Como Final Fantasy. Aquí podemos estar hasta el 15, el episodio número 15 de esto y seguid. A seguir, claro que sí, vale. Bueno, no me queda de otra que, bueno, hasta luego. Chao. Snake, what's more? Snake? Snake! Game Over. Hasta aquí, Vicio Gamer. Pero el próximo fin de semana tendrás más continuas para seguir con el juego. Con Jetro.